de regreso con más de en la web vamos a chequear cómo van actualizándose los votos que ustedes pues colocan en nuestra encuesta del día en twitter dice cree usted que los venezolanos tendrán unas navidades con pernil y hallacas como lo promete el régimen dice 88 por ciento que no 10 por ciento que sí y 2 por ciento no sabe esta pregunta viene pues justamente luego de las declaraciones del ministro jorge rodríguez que dice que ya llegaron al puerto los perniles y los ingredientes de las hallacas bueno vamos a ver cómo van a disfrutar las navidades los venezolanos pero lo que sí es cierto es que en este segmento vamos a hacer nuestro típico recorrido por los portales de las informaciones sobre eeuu y el mundo arrancamos con boa noticias que nos trae pues los distintos titulares y también las informaciones que tienen que ver con lo que está ocurriendo esta grave situación en california de 42 muertos y más de 7 mil viviendas atrasadas en letal incendio forestal una de las tantas gráficas conmovedoras que nos llegan desde esa zona del país por otra parte reseñan erdogan las grabaciones sobre kashoggi son espantosas y es que han salido al aire pues a difundirse unos audios de los momentos previos a la muerte de este periodista pence y eve discuten sobre comercio y corea del norte también señalan acuerdos sobre brexit podría darse en las próximas 24 a 48 horas por cierto unas horas cruciales para el gobierno de teresa may en inglaterra jamás amenaza con aumentar lanzamiento de cohetes a israel son algunos de los titulares que nos presenta boa noticias pero lo que sí es cierto es que la cifra de muertos a consecuencia de los masivos incendios que se han generado en california sigue en aumento este martes se habla ya de al menos 42 fallecidos con este número este voraz incendio se consolida como el más mortífero en la historia del estado de california vamos a ampliar los detalles que nos trae boa noticias sobre esta nota que está por supuesto la más que ha sido desarrollada en todos los medios acá en eeuu haciendo seguimiento de esta terrible situación al menos 42 personas han muerto por el devastador incendio forestal catalogado ya como el más destructivo en la historia de california y que además destruyó más de 7100 viviendas y otros edificios desde que comenzó el jueves el incendio denominado campfire arrancó en las estribaciones de la sierra del condado de border a unos 280 kilómetros al norte de san francisco las autoridades estatales dijeron que la causa del incendio está siendo investigada lo cierto es que esta tragedia continúa el twitter también muestra con la mención california la circulación de distintos mensajes en torno a esta pues penosa situación en california dice esta cuenta esto no es la nueva normalidad sino una nueva anormalidad así va a ser en los últimos en los próximos 10 15 o 20 años los científicos lo dicen claramente las sequías olas de calor inundaciones se van a intensificar 8 mil personas luchan contra los incendios en california veíamos este lunes además imágenes en redes sociales de la cantidad de personas huyendo de estos incendios dice maría celeste también periodista bendito sean los bomberos héroes de california descansando después de combatir durante 24 horas los peores incendios forestales en la historia del estado que siguen rugiendo sin control bueno elocuente esta fotografía allí de estos oficiales de respuesta tomando un merecido descanso pasamos en este caso al nuevo herald otro medio del sur de la florida que nos trae sus informaciones más relevantes para esta jornada dice cnn demanda a la casa blanca por retirar la acreditación a periodistas este bueno este polémico caso de la semana pasada que sigue pues generando polémica el cambio climático podría suponer una amenaza para la fertilidad masculina artículos especiales que trae el nuevo herald y dice trump ridiculiza a presidente francés por su baja popularidad amazon repartirá su segunda sede entre nueva york y virginia se complica el recuento de votos en florida dice autoridades del condado revelaron que permitieron a electores enviar boletas por fax y correo electrónico así es que la controversia no termina con los detalles de este proceso electoral acá en el estado del sol justamente los resultados de las elecciones mantienen en vilo a ciudadanos y autoridades tras las demandas pronunciamientos encontrados entre los candidatos en cuestión y las críticas al departamento de elecciones por los procesos que se están dando en medio del recuento de los votos se espera con ansias el plazo que culmina este jueves para vislumbrar el resultado final de las tres contiendas que aún están sin resolverse en el estado de la florida el nuevo herald nos trae más detalles dice se complica el recuento de los votos en florida mientras los republicanos y demócratas continuaban una batalla jurídica por el recuento de boletas y un juez de brower exhortaba a las dos partes a calmar la retórica y preservar lo que queda de confianza del público en el proceso un nuevo problema salió a relucir cuando un funcionario reveló que había permitido que personas desplazadas por el huracán michael votaran por fax y correo electrónico las leyes estatales no contemplan el voto por fax o correo electrónico pero mark anderson supervisor de elecciones del condado bay defendió la decisión de permitir que unos 150 electores votaran así con la justificación de que la tormenta devastó ese condado costero en el panhandle de la florida en octubre así es que esta última revelación ha generado cualquier cantidad de reacciones diciendo que inclusive algunos analistas criticando esta decisión de este alto funcionario diciéndose que inclusive se desconocía que todavía se utilizaban los fax en algunos condados pero vamos a pasar a también esta nota que le niegan también al gobernador rick scott justamente algunos de estos procesos de demanda dice niegan a rick scott solicitud de confiscar votos mientras dure el recuento un recuento de votos en todo el estado fue ordenado en tres campañas políticas gobernador senado y comisionado de agricultura dados los escasos márgenes de diferencias en votos por debajo del 0.5 por ciento el juez estatal jack tutor dijo que hasta el momento no hay evidencia de irregularidades en el conteo de los votos e instó a los abogados de las partes a frenar la retórica esto sobre todo con respecto a la grave situación que han estado denunciando no sólo el candidato y el actual gobernador rick scott sino sus allegados sus seguidores en torno al proceso específicamente en el condado de brower pero el twitter también tiene gran circulación de mensajes en torno a estos comicios en la florida aún sin aclararse vamos a ver de inmediato con la mención florida que es lo que está circulando dice sigue close to call o cerca de pues los resultados muy parejos la elección en florida para senador y gobernador es lo que está comentándose también miami diario en su cuenta oficial de twitter dicen bill nelson pidió al gobernador rick scott renunciar a los cargos públicos durante el recuento de votos parte de lo que hay en twitter en torno a la mención florida momento de hacer una pausa al regreso las etiquetas y las menciones que están trending hoy en la web